muy buenas youtube y vienes a un nuevo vídeo de vision of mana continuamos la historia después de recopilar el poder de ondina vuelve a ilistias y bueno con nuestro rumbo está guapo esto uff eso tiene que ser enemigos tochos tochos nivel 53 ese es el muro un poco de miedo aquí es como un tunerio es decir que se apaga el nombre de que el puerto no ¡Bien! ¡Hina! ¡Puedo protegerlo ahora mismo! Sí. ¡Puedo protegerlo ahora mismo! Nada. No hay recompensa para el parkour. ¡Ostia, ostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A esto sí lo puedo matar. A eso nos faltaba un puntito para el nivel 13, de todos. Esos tienen que ser fuertes. ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! 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 Vamos a probar. Hemos puesto a Palamina en el equipo, ¿cómo editamos el equipo? Ahí está, editamos a Karina de momento, ponemos a Palamina. Vamos a probar con ella un poco. Hola bastante. Vamos a la ciudad. No hemos perdido vida para hacer realmente el punto de check. Vamos a la ciudad. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hina! ¡Suscríbete al canal! 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 Es a lejos esto, ¿no? ¿Hina está en ese lugar? ¡Ah! ¿Quién está saliendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿HinauneB Sek appeared toán? ¡Ah! 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 Delos! ¡Ah! 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 sé sí, nada! . Laette ожидó que tuvieron que estar acá, ¿no? Si te ha gustado el cual es el cual es el cual no es el cual. No hay nada. Yo estoy preparando para empezar por el que se ha hecho. Así es, eres el marido de la tierra. ¡Sí, sí! Me... pensaba que era más fuerte. ¿Hina? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que no ves? No. el camino es una idea de que me ha crecido un espacio en este mundo. Fue una buena persona, pero, ¿no es una buena persona? Llegué a un hombre... y me acuerdo. ¿Yo? De verdad, que no te quedaré bien. ¿Me estoy hablando de alguien? ¿No? Puedes pensar que no lo puedo pensar... No, 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 no. Si me gusta, te lo haré. Te lo haré. Te lo haré. Si te lo haré, te lo haré. Si te lo haré, te lo haré. ¿Van a escapar estas? ¿Y la villa? Vamos a la villa. ¿Van a ser el futuro de la hermosa? ¿Van a ser realmente? ¿Qué es lo que se hace? Solo que se le diga. ¿Hina? Vamos a ir a la zona de la Oulín. ¿Qué es lo que me ha visto en el lugar de la ciudad? ¿Te acuerdas de mí? Claro, pero me he pensado que no hay nada. ¡Muy bien! No es tarde, no es tarde. Quiero que quiera creerlo con Val y todos los recuerdos. No quiero saber de todos. Me parece que es una hermosa. ¡No hay nada! ¡Hina es una hermosa 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 hermosa! Gracias. ¿Por qué has dicho la palabra Val es una hermosa 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 hermosa? A mi mismo, y a sustentablemente, centrándose con la ciudad... No, sólo hasta la de la ciudad. No sé si todo se cambió de la aldeas... Pero parece que... Si la verdad es que se ha encerrado tanto. Esa parte lo ve el Val. Es que ella va a morir, ¿no? Porque el custodio no muere, ¿no? El custodio solo lleva hasta ahí y dice, os dejo. Pero no tienen ellos. ¿No? Es que no hay ningún problema. No hay dinero. Es que no hay ni nada. Es que no hay nada. No hay nada. ¿Qué tal? ¿Qué tiene? hostia hostia y qué pasa si me caigo ahora no encontrarás nada, ya está, uuuh cofres un caramelo, estos caramelos están llevados 30 y pico voy a probar la barca para irnos un poco de chicha en la historia voy a destruir la rola ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay monedas, hay alguien No, aquí parece que no hay nada Un cofre chulo de esos que traigan un arma chula Me parece ser Aquí arriba Qué mal, tío, salta eso Eso me parece que no quiere saltar, ¿no? Sota lo que quiere Y ya están todos Pongo Vale, este va a ser enemigo del juego Te has arrepentido de lo que estás haciendo Ah, bueno, es Oh ¿Qué es esto? era para a a a y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¡Nos siento! ¡Sí! ¡Nos estamos en este lugar a una vez que nos ayudemos a transformar el poder de un hombre a sus seres humanos. ¡Val! Te tienes que tener el poder de vivir en el maldito. ¡Malda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah men! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa con esto? ... Mano ¿No? Por favor por favor por eso me se al ¡Suscríbete al canal! 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 El colgante de gina El colgante de gina no lo podemos poner Y si ahora está el de mañazo No sé cuántas podemos tener Si me lo pasan Relaje de sabiduría De constitución De sabiduría, de magia El colgante de gina 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 ...Muy... ...DACARA MORRIBITO HA UDEPPUSH GATTERI MADISI ...DEMO NÉ... ...SORRE IJOR NI OMOI GATAYS SA... ...MIDAY MI TUNAGUTA ME... ...MAYE ESSIMOU TO SUL OMOI GATTERI MADISI ...BOKUH... ...SOKKA... Si el VAL es el mundo no es malo, no es suficiente. Si el VAL es el mundo de la tierra de la tierra, no hay que ir a la tierra de la tierra de la tierra. Hay muchos de los vals de la tierra de la tierra. No hay que ir a la tierra de la tierra. Pero la tierra de los Mordoréa es muy fuerte, ¿No es así que no hay que estar con Val? ¡No hay que estar con Val! ¿Cómo? ¡Val no hay que seguir con Val y seguir con la vida! ¡No hay que estar con el camino! ¡No hay que estar con la vida de los que están en la vida! ¡Val y a Vala, no hay que estar con Val! ¡No hay que estar con la vida de Manna! ¡Suscríbete! ¿Todos? Gracias. 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 de bastantes cosas es esto y que la acorde a finir vamos a hacer una cosa tengo objetos exige magia utilizar a Karina constitución otorga fuerza elemental a mano, lo que aumenta su límite de tablero elemental estas semillas es de un oso 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 ese techo ¡Ah! ¡Aña! ¡Atún da era! ¡Ah! ¡Aquadá! ¡Aquadá! Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me gusta cambiar el equipo? Me gusta la otra chica Me gusta la otra chica Un triste cofre ahí arriba, ¿no? Me parece raro, ¿no? Una misión secundaria vendrá aquí o algo Porque si no, es más rara Eh, como decorar está guapo Pero... No tiene nada ¡Fluf! ¡Hostia, me caigo, tío! A ver, no me mataría, pero la caída es buena, ¿eh? Va a subir ahí Me pierdo todo el viaje chulo Carnavola ¡Fluf! 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 ¿Termigos? ¡Hostia, cuidado el... El poppy ese! ¡Fluf! 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 ¡Gracias! ¡Hale! ¡Gracias! 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 Esto es en la biblioteca ¡Hostia! Si hubieras estado operacional, pero si este no podrá moverse, atacar o ejecutar técnicas entre otras actores en un personal paralizado, se convocen en empresas fáciles para el enemigo así que no dudes en usar objetos para que este estado desabaste. Cuidado que se han agregado al morro. Se va a traer mierda a ver. ¡Vamos! 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 ¡Ya nos ha sacado los niveles! Falta gira, que nos ha recuperado la ira. ¡Sal de ahí! 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 ¡Hasta ahí está! Tiene que desgazar cosas a las que desaparecen. ¿Vale? ¡Umanitsu! ¡Todo yo era el 14 ahora! ¿Puede cuánto cuando vinieron ya estaba? Entonces, cuando vinieron los relaciones, se creaban que se vengan al final del que es como lo de los antiguos. Todos se sabían que de las guerrillas de pleno al ser outranger. ¡Haslas! ¡Haslas! ¡Nopamos de que apara! ¡Haslas! 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 ¡Hasla! ¡Haslas! 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 ¿Qué tuve de hacer? Esto te ha dado algo de antes ¿Para qué es agrenada? Esto es un desafío ¿Me mataría o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Auch! ¡Maldita os voy a perderla! ¡Escaldada! ¡No hay pues! ¡No hay porno! ¡No hay porno, lo cogeven que te haga! ... y IANG ¿Dónde está? ¿Había conocido antes? Valu y Hina se han conocido en el camino. Estas son las calabazas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Había! ¡Había conocido! ¡Había conocido en el futuro! ¡Había conocido en el camino... ¡Había conocido! ¡Había conocido! ¡Había conocido! ¡Suscríbete al canal! La lata, eso sí Vienes basto esto, ¿eh? Y se corre porque está abierto ¿Por qué ese cofre está abierto, tío? ¡Viva el cajillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta 6 minutos todavía de experiencia! Ah, me da orgullo. Quería. Va, quería. Ah, eso es para grabar. Para gobernar, no va bien. Demigador, ¿sabes? Ah, me da orgullo. 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 Hay que hacerlo, si no... Si no suban a nivel, no van a cocer. Si no suban a nivel, no van a cocer. Y yo decía, ¿por qué Hina no pelea? La aspiración de Hina estaba ahí. No será un personaje diferente al resto. El camino es por abajo, en teoría. Por arriba. Quedan 3 minutitos 50 de experiencia. Hay poca aquí. ¿Qué gallinas? ¿Cocolates? Pero en teoría no hay nadie. No es trozo de ningún civil. Las criaturas. ¿Cocolates? 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 Existen objetos especiales que aumentan el número de ranuras en los que pueden equipar habilidades. Existen objetos de otro lado, dos ranuras más. Hacemos un máximo de 10 ranuras. Es el nivel 15, la mierda. Es el nivel 15. Es el nivel 15. Es el nivel 15. Es el nivel 15. Basta la vida. Es el nivel 15. Es el nivel 15. Ven conmigo Y a nivel 15, no, el Peke Draco se lo vamos a pasar Vamos a la palmoble Veo Me gusta el físico y la defensa, pero el mágico pierde No sé qué hacer Si pudiera grabar, me la he jugado con el Peke Draco Si no puedo grabar, no me la he jugado ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta cuando yo tenía que jugar? ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡Suscríbete! 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 Mira tan fuerte como lo... ...como en el puente aquel ¡Has! ¡Suscríbete! Vale Llega ¡Dala! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!